Runnin' up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y divadani uno Mesa trap, Pablo escúchate de rap Runnin' up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y divadani uno Tu novia siempre en desayuno Se jodió fueron mate uno Mate al dormir a mate uno Por quererlo joseate a uno Perra contando los cheques No puedo más Perra quiero más money dame Más más Todos esos perros son tan en este mamá Todos los gallos Me enseñaron a pelear Tome enter a check Perra no me analicé Perra cook in the back Cook in the back Conozco más de uno, más de dos Tengo una cloaca frío, parece que tiene toca Ni cableo, le entro el movimiento y pa' mejor que lo de ayer se me olvidó Qué pasó, qué pasó, las putas quieren de to' Pero solo hay bichos ni un maquillaje yo le compro Siempre engancha loca metiéndome en un lío Pero no me importa porque tu gato simula croc Runnin' up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y divadani uno Tu novia siempre en desayuno Se jodiós fueron mate uno Mandé a dormir a mate uno Por quererlo cociate a uno Runnin' up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y divadani uno Tu novia siempre en desayuno Se jodiós fueron mate uno Mandé a dormir a mate uno Por quererlo cociate a uno Like Bruno everyday for that bitch Pero sigo fuerte Porque me encanta vivir a la suerte Esa zorra se cree que es muy diferente For that bitch la castigo soy la muerte Todas mis mujeres están enganchadas a lo que hay de internet Ah Por un par de cero seguro que lo va a hacer yo ver Ah Todavía una vida de mentiras y me da placer Ah Si quieres ver bien por eso te lo aprendi a mover Ah Runnin' up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y divadani uno Tu novia siempre en desayuno Se jodiós fueron mate uno Mandé a dormir a mate uno Por quererlo cociate a uno Runnin' up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y divadani uno Tu novia siempre en desayuno Se jodiós fueron mate uno Mandé a dormir a mate uno Por quererlo cociate a uno Yo no me pinto el dolor de ti, yo no me pinto el dolor Porque no canto vivir a la suerte Esa zorra se cree que es muy diferente Foda bitch, no contigo soy la muerte Donde eso mira el instrumento